Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. La llamada de Finlandia a Putin y la respuesta de Rusia. El presidente finlandés, tras confirmar su deseo de entrar en la OTAN, llamó a Vladimir Putin para dejar clara su posición en una charla directa inequívoca. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Turquía está en contra de la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Según ha declarado el presidente del país, Escandinavia es una casa de invitados para esto. No tenemos una opinión positiva, ha indicado. Turquía ha acusado en varias ocasiones a Suecia de respaldar las actividades de las milicias de las unidades de protección popular a fines de las fuerzas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, declarado por Turquía como organización. ¿Cómo entrar en la OTAN? La OTAN toma todas sus decisiones por consenso, lo que significa que cada país miembro tiene un veto sobre quién puede unirse. Pese a las críticas de Erdogan, no se ha manifestado en contra de impedir los esfuerzos de adhesión Suecia y Finlandia. Finlandia y Suecia solo pueden ser admitidas en la OTAN si reciben el apoyo de todos y cada uno de los miembros actuales de la organización. Estados Unidos quiere garantizarse las nuevas adhesiones y tiene pendiente una conversación con Turquía. Lo que dice Estados Unidos. Estados Unidos mientras tanto asegura que trabaja para aclarar la posición de Turquía, dijo por su parte el portavoz del Pentágono, John Kirby, para quien Ankara es un aliado valioso de la OTAN, además de aliado en el Mediterráneo, valorando también positivamente que Turquía haya querido mediar entre Putin y Zelensky. Turquía ha estado involucrada y ha sido efectiva en tratar de establecer un diálogo entre Rusia y Ucrania y ha brindado asistencia a Ucrania, agregó. Así que nada cambia en cuanto a su posición en la alianza de la OTAN. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los preparativos se han venido haciendo por parte del Departamento de Seguridad Nacional, el Secretario de Mallorcas. Como hemos dicho en el pasado, él ha delineado un plan que viene preparando desde el otoño para incrementar la capacidad en la frontera, tomando medidas para que nos preparemos para la suspensión del título 42. No voy a adelantarme a una decisión legal que no se ha emitido, ni voy a tratar de prejuzgar que pudiera ser el Departamento de Justicia. Ciertamente esto será un tema de discusión a futuro. En el otoño pasado se hablaba de casos legales entablados por familias separadas en la frontera y se decía si esto le ayuda al contribuyente a ahorrar dinero. El gobierno anterior tenía una política de cero tolerancia. El presidente se siente bien con lo que está haciendo el gobierno en este momento. Recientemente se publicó que el Departamento de Justicia estaba pidiendo que se desestimaran estas querellas pidiendo compensación. Por curiosidad, ¿cómo se condice lo que está haciendo el Departamento de Justicia con lo que se dijo en el otoño pasado sobre llevar una forma de justicia para esta gente? Y el mismo presidente habló de una política criminal. El presidente considera que esto fue algo terrible e inhumano y la declaración se mantiene. Estas son negociaciones con el Departamento de Justicia. No tengo confirmación alguna respecto. Lo remitiré a ellos para que hablen de el estatus de conversaciones con las familias. El nivel de confianza está en uno de sus puntos más bajos desde 2011. Están aumentando los precios de la gasolina. Pareciera que la economía está presentando severos retos. Porque el presidente había prometido ser un custodio capaz de la economía. Lo primero que podemos decirle a las familias es que entendemos que están enfrentando problemas cada día. Los costos son muy altos. Adquirir la gasolina, adquirir comida, todo eso se ha encarecido. Y nos estamos enfocando en este momento en hacer todo lo posible para enfrentar esos problemas. Sabemos que el principal factor aquí fue la pandemia, el impacto en la cadena de suministros, luego el repunte de la pandemia. Después vino otro reto con la invasión rusa a Ucrania, lo que disparó los precios de la energía. Y es un factor generador de inflación. Esta semana vimos una baja moderada, pero lo que le decimos a las familias es que tenemos un crecimiento económico sin precedentes, la recuperación es algo sin precedentes. Todo eso es positivo. El enfoque en este momento está en hacer todo lo posible para reducir los costos. Y eso incluye una serie de medidas que ha tomado el presidente en las últimas dos semanas para bajar el precio de la Internet de alta velocidad, brindando la asistencia a los agricultores para incrementar la producción, extrayendo un millón de barriles de petróleo de la reserva estratégica, levantando restricciones para biocombustibles, para ofrecer más opciones. Él está consciente y está haciendo todo lo posible para darle un respiro a la gente y bajar los precios. Y le decimos al país, vea las alternativas. Todos reconocemos que esto es un problema. ¿Qué es lo que proponen los republicanos como alternativa? La responsabilidad para en el presidente. Piensa el presidente que su equipo tiene la situación bajo control. Cuando alguien ha servido como vicepresidente por ocho años, como es el caso del presidente, tiene clara la situación de que la responsabilidad para en su despacho. Él está consciente de eso. Algunos estados no han emitido las excepciones. ¿Cuáles? Bueno, no quería denunciar a nadie. Alentamos a los estados a hacer esto en febrero. Así que esta es una oportunidad para que el secretario de Agricultura diga, ese es el momento de hacer esto. Si quieren asegurarse que la gente de su estado se beneficia, esta es la forma de hacerlo. La legislatura Stefanik y otros políticos republicanos han dicho que Joe Biden sigue poniendo a Estados Unidos al final, poniendo prioridad en otras áreas. Dice que esto es inaceptable. ¿Alguna respuesta? Bueno, aquí nos gustan los hechos. Hay el convenio Flores, quizá ya lo sepa o no. Esto está vigente desde 1987. Esto requiere una cantidad de parámetros para las necesidades infantiles. Este se le ha venido dando seguimiento en todos los gobiernos desde 1997. Esto ha sido ley en Estados Unidos por un cuarto de siglo. Pero también debo decir que moralmente esto es lo correcto. Es la ley, pero nosotros pensamos que cuando hay niños y bebés que están cruzando la frontera con sus familias, el brindarles alimentación es algo moral. Así que apoyamos eso. Los gobernadores de Colorado y Massachusetts le han enviado una carta al presidente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.